De acuerdo con un comunicado de la Policía Financiera de Italia, este miércoles fueron decomisadas 3 toneladas de cocaína provenientes de América del Sur en una operación conjunta de la Policía Española y la Italiana. Según el informe dado a conocer este viernes, el cargamento fue ubicado en un barco en la costa de Galicia, España, y se piensa que estaba destinado a ser distribuido por toda Europa. Como resultado del decomiso, 31 narcotraficantes fueron detenidos. La policía italiana dio a conocer que para ubicar el barco fue necesario utilizar tecnología especial integrada a un avión que patrulló la zona del Atlántico días antes del arresto. Una vez que el cargamento fue localizado, la Policía Española abordó el barco y lo dirigió al puerto de Cádiz, donde se realizó el decomiso de cocaína y el arresto de los narcotraficantes involucrados. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.